El Vértigo Dance 2020, Galo Menier, experiencia hard drive 1 El Vértigo, sonidos adaglamos El Vértigo Dance de Menier, Jorge Galo Gómez El Vértigo El Vértigo, sonidos adaglamos 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 El Vértigo, Dance de Menier, Jorge Galo Gómez El Vértigo, sonidos adaglamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.